Bienvenidos a Mini Boutique Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chif Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chif Sed bienvenidos a Mini Boutique Fígaro, te prometo que jugaré contigo en cuanto haya terminado Hola Mini, ¿vamos a ver el desfile juntas? Uy, qué divertido Prueba tú Daisy, pero acuérdate de girar la palanca muy despacito ¡Oh! ¡Cielos! ¡Buenos días! ¡Daisy! Eh, creo que le pasa algo a tu máquina ¡Oh, no! ¡Los lazos! ¡Esto es horrible! ¡Oh, Fígaro! Eh, Mini, ¿puedo llevarme unas cintas? Aquí tienes, Kukiloki Gracias, Mini Necesito una cama nueva ¡Eh, hola, Roxy! Mini, tienes que ayudarme ¡Oh, que empieza el desfile! ¡Es horriblemente horrible! Oh, vamos, Roxy No hay nada tan horriblemente horrible que un pasador nuevecito lo pueda arreglar Créeme Sí que lo hay Pues sí que es grave ¡Mirad que tubos tan enormes! Mini, no encuentro mis pompones Y las animadoras no pueden participar en el desfile si no tienen pompones ¡Oh, Roxy! Bueno, ¿qué tal si te doy una buena cinta? Pues ¡Oh, Fígaro! No importa, Mini, necesito pompones Son las normas ¡Uy, qué bien, qué bien! Aquí viene el equipo de fútbol con todas las animadoras Espera, Roxy, ¿tú no eres una de las animadoras? Oh, será mejor que me vaya a casa Gracias de todas formas ¡Espera, Roxy! ¿Que hayas perdido tus viejos pompones? No significa que no puedas tener dos... ¡Nuevos pompones! Ahora que tienes unos pompones nuevos, ¡sal ahí a disfrutar del desfile! ¡Son una pasada! ¡Horra! ¡Mini, es la mitad! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eso es, Roxy! ¡Eh, chicos, esperad! ¡Adiós! Y gracias otra vez Bueno, lo hemos vuelto a conseguir, Mini Daisy, no hay nada mejor que un buen lazo de color ¡Oh! 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 ¿Por qué estamos haciendo lazos de goma? Las focas bailarinas necesitan estos lazos para su baler bajo el agua ¡Uy! ¿Por qué la goma será tan gomosa? ¡Oh! Trae, déjame que te ayude, Daisy Estiras por aquí, giras por allá Y un buen lazo te sale ya ¡Tachán! Estiro por aquí, giro por allá ¡Ay! ¡Eh, Mini, se me ha roto la esponja! ¿Me prestas? ¡Ah! ¡Uy! Lo siento, Kukiloki Bueno, ya tienes las tuberías, Mini Están como nuevas ¿Las tuberías no van dentro de la pared? ¿Cómo dice? Oh, buena idea, Clarabelle Esas tuberías serán mucho más fáciles de arreglar la próxima vez que se rompan Será broma, ¿no? Entonces me parece que eso es todo Si surge algo más, dame un... ¿Eh? La puerta no abre Para eso necesito un martillo más gordo ¡Oh, Mini, esto no se me da nada bien! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Oh! Clarabelle acaba de arreglar esas tuberías ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué ocupa! ¡Oh! Busco un elefante con mucha sed Tranquila, Daisy Creo que bastará con abrir la puerta ¡Oh! ¡Oh! ¡Y el oso está atascada! ¿Atascada? Abandonen el barco Mujeres y Kukos primero ¡Re, re, re, maya! ¡Eso es! ¡Daisy, rápido! ¡Coge el lazo de goma! No es el momento para hacer lazos ¡Claro que sí! Sobre todo cuando sirven para esto ¡Venga, Daisy! ¡Tú puedes! Estiras por aquí Giras por allá Y un buen lazo ¡Te sale ya! ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Lo he conseguido! ¡Sigue atando lazos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos arreglado las tuberías! Y lo mejor de todo es que han quedado fabulosas ¡Oh, Minnie! ¡Ya tengo mi... ¡Oh! ¿Te has mojado, Kuki Loki? Solo un poquito Será mejor que me seque antes de que me oxide ¡Vamos, Minnie! Tenemos que hacer más lazos de goma ¡Sí me gusta! ¡Es como siempre digo yo! ¡No hay nada mejor! ¡Qué un buen lazo de color! ¡Oh, Kuki Loki! ¡A que mi diamantador es sencillamente fantástico! ¡Oh, Minnie! Para ti todos tus aparatitos son fantásticos ¿Es que lo son? Me pregunto quiénes serán ¡Somos nosotras ya, Minnie! ¡Hola, Minnie! ¡Hola, Melody! ¿Podemos ayudarte a hacer cosas? Prometemos portarnos súper bien Eso espero Precisamente estaba pensando en lo bien que me vendrían dos ayudantes hoy ¡Bien! ¡Hola! ¡Milly! No te vas a creer lo que... ¡Oh! Ve si te encuentras bien Mejor que nunca Adivina qué famosa estrella viene de camino a la boutique ahora mismo ¿Penélope Caniche? Sí Y he prometido que Penélope podría comprar con absoluta calma y tranquilidad ¡Hola, Daisy! ¡Perdona por los avalorios! ¡Oh! ¡Ah! Ya está aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida a mi boutique, señorita Caniche! Tienes que ayudarme ¿Van a entregarme el premio de la Perro Academia en menos de una hora? Y necesito algo fabuloso que ponerme Permítame que la enseñe mi maravillosa ¡Oh! ¿Qué es esto? Me prometieron que podría comprar con absoluta calma y tranquilidad ¡Me encantan tus pelis! ¡Hasta las malas! ¿Me firmas un autógrafo? ¡Ay! Ahora no, Kukiloki Minnie le iba a enseñar a la señorita Caniche eso tan exclusivo que ha hecho Me gusta como suena eso Yo lo llamo el lazo brillante ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! Bien, chicas Perdón, señorita Caniche He venido a buscar un conjunto fabuloso pero está clarísimo que ha sido un gran error venir aquí ¡Oh! 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 No puedo esperar ni un minuto más porque tengo que ir a los premios de la Perro Academia a recibir un premio súper especial que solo le dan a las estrellas de cine más famosas y resulta que yo lo soy ¡Oh! ¿Pero qué me han hecho? Yo creo que han tenido una gran idea ¡Oh! Sí estoy fabulosa ¡Eres maravillosa! ¡Oh! ¡Qué maravilla ha conseguido! ¿De quién es el diseño? Pues de Minnie Mouse por supuesto Bueno hemos vuelto a triunfar Minnie Es como siempre digo yo Daisy no hay nada mejor que un buen lazo de color ¡Ja ja 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 ja! Ya está la comida favorita de Daisy ¡Sándwiches lazo! ¡Oh! Tienen una pinta deliciosa y sus flores favoritas ¡Margaritas! Voy a poner estas luces tan especiales ¡Oh! 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 ¡Trae Clarabel! Deja que te ayude ¡Oh! ¡Gracias Minnie! Voy a encender las luces especiales justo cuando Daisy entre aquí ¡Ja ja ja! Se va a llevar una gran sorpresa ¡Muy bien! ¡Vamos a prepararnos todos! ¡Hola! ¡Cookie Loki! ¿Tienes ya preparada tu canción? Le estoy dando los últimos retoques ¡Ahí viene Tiami! ¡Están todos preparados! ¡Y todos a esconderos! ¡Y no hagáis ruido! ¡Shh! ¿Preparada, Kookie Loki? Cuando tú digas, Minnie ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Daisy! ¿Una fiesta sorpresa y una tiara? ¡Tachán! ¡Estaba por ti, Daisy! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Me habré equivocado de bombillas! ¡Oh! ¡Esto es horrible! ¡Oh! ¡Era una maravillosa sorpresa! Pero no podemos celebrar la fiesta de mi cumpleaños con todo a oscuras ¡Qué pena me da! ¡Gracias de todas formas! ¡A todos! ¡Oh! ¡Cuánto siento que no hayas oído tu canción, Daisy! ¡Hasta he pintado mi casita en plan rockero! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Cukiloki, esa pintura ¿Te queda algo de ella por ahí? ¡Eso creo! ¡Bien! ¡Ya está! Toma, Daisy Yo los llamo lazos luz Si cada uno se pone uno podemos celebrar tu fiesta ¡Oh, Minnie! ¡Has salvado la fiesta de mi cumpleaños! ¡Oh, Daisy! ¡Estás preciosa! ¡Pero tú brillas incluso sin un lazo luz! ¡Oh, Minnie! ¡Gracias! Un lazo luz para ti Un lazo luz para ti Y otro lazo luz para ti ¡Atención, por favor! Puede que no sea rock and roll pero esta canción es para ti, Daisy ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! Minnie es como siempre dices tú No hay nada mejor que un buen lazo de color ¿Qué te parece este, Figaro? ¿Mi lazo flor te recuerda tal vez a la primavera? Tienes razón no es lo bastante primaveral ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Qué emocionadísima estoy con la fiesta de la primavera! ¡Oh! Lo siento, Figaro Minnie las chicas están deseando ver tu nuevo lazo primavera ¿Ya lo tienes? No no del todo, Daisy estoy un poco bloqueada ¿Bloqueada? ¿Pero qué te pasa? Oh, Daisy no encuentro ese motivo tan especial que recuerde a la primavera Bueno vamos a ver cuando yo pienso en la primavera me imagino cosas como flores perritos arcoiris ¿Arcoiris? ¡Puedo hacer un lazo arcoiris! ¿Lo ves? Sabía que te ayudaría vamos a empezar tengo un montón de cinta por alguna parte y... ¡Oh! Esta cinta arcoiris es súper ¡Cuidado, Figaro! Estoy bien De todas formas esta no era muy primaveral podemos encontrar algo mejor ¡Oh! Un lazo mariquita Muy bueno, Minnie ¡Oh, Igaro! ¡A ti tan malo! ¡Oh, Minnie! Está destrozado y se nos acaba el tiempo No te preocupes, Daisy todavía nos queda alguna idea Me parece que necesitáis un poco de mi alada inspiración Hola, Kukiloki ¿Sabéis? Una amiga me dijo una vez que las buenas ideas siempre están delante de nuestras narices o en mi caso delante de mi pico ¿Y qué amiga te dijo eso? Fuiste tú misma, Minnie Bueno, si va a surgir la inspiración más vale que surja pronto ¡Oh! ¡Fígaro! ¿Pero qué bicho te ha picado? ¡Oh! Así que era lo que perseguía ¡Eh, Minnie! ¿Por qué se me mueve el lazo? ¡No es tu lazo! ¡Mira! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡Te presento tu lazo mariposa de primavera! ¡M Minnie! ¡Es el lazo más primaverástico del mundo! Perdónanos, Fígaro te lo debemos todo a ti ¡Y a la amiguita de Fígaro! ¡Hasta los mariposas saben que no hay nada mejor que un buen lazo de color! ¡Ja, ja, ja! Disponible en los principales operadores Para disfrutar de muchos más vídeos como este haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior de la